Me mando, mi carta me regalaré, y los partidos mirando Soy soledad y soledad, soledad de la pladera Porque me llamo, por ejemplo, pensando hoy a quien me comiera Mi madre se murió pensando en un nuevo mañana y en su sueño realizado Una casita blanca rodeada de pino para mirar crecer hallado a los hijos de sus hijos Un ganchito del campo, humilde para mirar amor Puedo llevar tu tiempo, año de paz Tú tenías mucha razón, y yo no canso de tu corazón Y me mando, me mando, me mando, me mando Y volver, volver, volver A tus brazos, hombre Llegar y hasta conquistar Yo te perdí, yo te perdí, quiero volver, volver, volver Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor de Inolvidable Pero siempre no estaré contigo Y hoy cada día de otro trastrinc sea Y hoy cada día de hoy Cuando se puse Desde una noche silenciosa Nos miramos Prende a, prende Sin hablar Cuando me dijo de pronto Que olvidará su cariño Que no me quiere bien de mirar Yo sé que la vida es corta A mí que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No pasa el recuerdo y lo queda Y al huerto voy a llegar y me voy a llevar Tomar un puño de tierra Es una tradición de hacer la velada a nuestros difuntos Ya que son fechas de cuando se reúnen las familias En este caso Xochitlán tiene muy marcada esa tradición De que viene gente que está en la ciudad por muchos años Y es la única ocasión donde ellos hacen presencia Y se hace la velada para acompañar a todos los familiares La gente que dejó un legado que es la música Los familiares continúan con ese legado Y se hace la velada para acompañar a todos los familiares Sale la luna de la estrella Señores, este es el sol La hermosa, sincera, bella Este es el sol de mi amor Anoche me vi con ella Yo quiero que haya alegría Cuando me deses vuelta Que mucho agradecería Esa compadre Esta es la velada para acompañar a todos los familiares Muchos, muchos, muchos años Yo creo Yo desde que tengo eso de razón Si son 70 años Más atrás Pero ya Creo esta Esta tradición Desciende de una familia Que se apellida Ramírez Que son los que más Este, apoyan este tipo de eventos Generalmente ellos los terminan organizando Son vals Que les estoy hablando Compuestos por gente de aquí Que murió hace 40, 50 años Gente que murió de 100 años De 80 Ellos tienen igual El legado de sus familiares Tienen los vals Que tocan en cada Este, tumba Ellos le llaman Los Pasos fúnebres Y lo van tocando De acuerdo Al gusto De cada Familia Que tuvo Yo no soy Naila Para ti Ella me contestó Así Ella me embriague Con otro hombre Yo no soy Naila Para ti Que mis caricias No son tuyas Yo no soy Naila Para ti Como a ninguna Y en el corazón Y en el corazón Me nace a llorona Que ver Y en el corazón Como a ninguna La gente La gente del municipio Saledaño Nos visitan Apoyando este evento Ya que también Les agrada mucho La forma en que se hace Y cada año Se visten Por barrios En este caso Le toca A San Lázaro Que es el barrio Que más Motiva Este ambiente De las mascaritas Son personas Que se disfrazan Le hacen Este honor Igual a sus familiares De años Que si mi abuelito Lo hacía Y yo también Y cada vez Son más jóvenes Que los que se interesan En este tipo De este Pues se puede entrar Dentro de La cultura Xochiteca Un aplauso A esta tradición Profe de Xantoro En la Osteca Un fuerte aplauso Para las mascaritas De la Colonia De la rancherita De aquí de Xochitlán De Vicente Suárez Un fuerte aplauso Para que se vayan Para que se vayan Para que se vayan A bailar Que les pique a bailar Que salgan a bailar No los oyen Por favor Que están Los de ahí Pidiéndoles Que vayan Con ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!